Pastrami y Raimundo A. Preparándose. Partieron. Salto del hueso en la delantera, segundo a medio cuerpo Paquito. Tercero Pastrami, cuarto Soy Puyamí. Quinto bola 8, sexto Masaito Raimundo A. Último va quedando Papichulo que pasa en el último lugar. Último quedó bola 8 en la curva de los 900. En la delantera salto del hueso, segundo a pescuezo Paquito. En el tercer lugar por el centro Pastrami, el que va cortando distancia. Comienza a girar la curva. Pastrami pasa a primer lugar. Entran a tierra derecha. Segundo se ubicó Masaito Mecha Larga, tercero Paquito. Cuarto salto del hueso, quinto Papichulo más abierto. Sexto Raimundo va a séptimo bola 8 por el lado interior en los 400. Cinco casi iguales. Pasa al primer lugar Mecha Larga, segundo Papichulo, tercero quedó Pastrami. Cuarto Paquito, quinto bola 8 por los palos. Sexto Raimundo A. Mecha Larga mantiene la delantera, segundo Papichulo, tercero Pastrami. Cuarto Raimundo A, quinto bola 8. Último 150 metros. Y en la delantera va quedando por el centro Raimundo A. En el segundo queda Mecha Larga, tercero Pastrami. Pastrami en el segundo lugar. Raimundo A fácil, cuerpo y medio. Segundo Pastrami. Gana Raimundo A, Pastrami. Tercero Mecha Larga, cuarto bola 8. Quinto Papichulo, sexto Paquito. Dos últimos saltos del hueso. Y soy Puyami. Sexta carrera, primero el Seyra del Mundo A. Segundo el Tres Pastrami. Tercero el Siete Mecha Larga. Cuarto el Cinco, bola 8. Quinto el Ocho, Papichulo. Ganada por un cuerpo, tres cuartos. El tercero un cuerpo y medio. El cuarto un cuerpo. El tiempo, minuto 8 segundos, 54 centésimas. El tercero un cuerpo. Esp tão o cato. Odo. No. Teem razón. No. Pues tampoco el cuerpo. Partieron Salto del hueso en la delantera Segundo a medio cuerpo Paquito Tercero para atrás Mi cuarto soy Puyamí Quinto bola 8 Se toma 6 Raimundo A Último Va quedando Papichulo Que pasa en el primer lugar Último quedó bola 8 En la curva de los 900 En la delantera Salto del hueso Segundo a pescuezo Paquito En el tercer lugar Por el centro Pastrami El que va acortando distancia Comienza a girar la curva Pastrami pasa a primer lugar Entran a tierra derecha Segundo se ubicó Más adicto Mecha Larga Tercero Paquito Cuarto Salto del hueso Quinto Papichulo Más abierto Sexto Raimundo A Séptimo bola 8 Por el lado interior En los 400 Cinco casi iguales Pasa al primer lugar Mecha Larga Segundo Papichulo Tercero quedó Pastrami Cuarto Paquito Quinto bola 8 Por los palos Sexto Raimundo A Mecha Larga Mantiene la delantera Segundo Papichulo Tercero Pastrami Cuarto Raimundo A Quinto bola 8 Último 150 metros Y en la delantera Va quedando por el centro Raimundo A En el segundo queda Mecha Larga Tercero Pastrami Pastrami en el segundo lugar Raimundo A Fácil Cuerpo y medio Segundo Pastrami Gana Raimundo A Pastrami Tercero Mecha Larga Cuarto bola 8 Quinto Papichulo Sexto Paquito Dos últimos saltos El Guaso Y soy Puyami Y soy Puyami Música 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 Música